Se cumplen dos años de la salvaje agresión por parte de fanáticos afines al partido de gobierno en contra de sacerdotes y obispos en la ciudad de Diriamba. Para nosotros fue algo que nos tomó un poco de sorpresa, pero al mismo tiempo íbamos advertidos. Nos habían dicho que la situación allá estaba muy tensa. El padre César Castillo, que es el párroco de la Basílica de San Sebastián en Diriamba, que fue donde se dieron estos hechos, estaba encerrado ahí en la sacristía y había algunas personas que se habían refugiado en la iglesia y que los querían atrapar y llevarse a los presos. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, pues ya el padre César nos había dicho que la situación estaba así de fuerte. Pero, por supuesto, no nos esperábamos lo que después vivimos, que fue una andanada de insultos, de golpes, de todo tipo de empujones. Y todos nosotros los padres acompañamos, en realidad eran tres obispos los que iban, estaba el cardenal Brenes, estábamos el señor Silvio Báez, como hipa auxiliar, y lo acompañó también el señor Nuncio, que llevó a su secretario. Entonces, el grupo de sacerdotes podemos haber sido, tal vez unos 20 o 30, tal vez. Y, como le digo, no nos esperábamos lo que vimos ahí que iba a pasar. Según Monseñor Miguel Mántica, quien también presenció el ataque de las turbas, estas acciones iban dirigidas a religiosos como Monseñor Silvio Báez. Pues sí, yo lo testimonié en primera persona eso, porque yo iba detrás de Monseñor Silvio, en un momento en que queríamos entrar a la iglesia, y las cosas que le decían no son repetibles aquí, ¿verdad? Son cosas muy groseras y ofensivas, y con una hazaña muy fuerte que se asentía a tal punto, que en un momento determinado lanzaron un pañuelo que llevaba dentro unas piedras y un aguacate. Y eso le pasó muy cerca de la cabeza, le pasó rozando la cabeza y se fue a estrellar contra el muro, de tal manera que le pringó la ropa el aguacate, ¿no? Esto fue algo que se sintió muy fuerte ahí contra Monseñor Silvio Báez, ¿verdad? De tal manera que cuando estábamos adentro, los sacerdotes estábamos como queriendo acorpar a nuestros obispos y tratar de que no los lastimaran. Marcos Medina, Noticias 12.